La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la contratación de los alumnos y del personal técnico, administrativo y docente que participará en el programa de recualificación y reciclaje profesional Administración Digital. Así lo ha dado a conocer el portavoz municipal Guillermo Arroyo, quien ha recordado que la solicitud del programa este año la ha tenido que hacer el propio Ayuntamiento ante la imposibilidad administrativa del INPEFE debido a la sanción que recibió en su día por parte de la Junta de Comunidades. De la contratación tanto del personal técnico, administrativo, también docente y por supuesto de los alumnos y trabajadores para el programa de recualificación y reciclaje profesional Administración Digital. Como sabéis este es el conocido programa RICUAL y este año lo ha tenido que solicitar el Ayuntamiento ante la imposibilidad de hacerlo como siempre lo hace el INPEFE por la sanción que tuvo en su momento por el accidente de un trabajador y también por la inacción del anterior equipo de gobierno al no ponerle ningún tipo de solución. Entre los acuerdos de la sesión de la Junta de Gobierno destacan además dos actuaciones referentes a la policía local. El inicio del expediente para un acuerdo marco de compra de vestuario entre 2024 y 2028 con un montante anual de 130.000 euros IVA incluido y la adquisición de un laboratorio autorizado para la detección del consumo de drogas y alcohol en los conductores. En materia de servicios sociales se ha dado el visto bueno a la celebración de la semana homenaje a los mayores. Y en su comparecencia el portavoz municipal ha calificado como un éxito las actividades que se han celebrado durante el fin de semana. Guillermo Arroyo ha destacado la alta participación que han tenido y la ausencia de incidencias negativas. El Burger Cup ha sido un éxito tanto de jueves a domingo con muchísima afluencia de público en la Plaza de la Constitución. No ha habido tampoco ninguna incidencia que resaltar. En el campeonato de Caristenia ha habido una gran aceptación por parte de las personas que entrenan y ya se está hablando de poder tener una próxima edición el año que viene. Igualmente la renovación del voto, muchísima afluencia de público, no solo en el acto religioso sino también en el concierto que se dio por parte de la banda municipal con esa nueva marcha para la Virgen del Prado y también se inauguró el mirador. Por lo tanto Ciudad Real está lleno de vida. Este equipo de gobierno está recuperando las tradiciones y también la identidad de nuestra ciudad.